Ay, Salome, Salome, mira lo que te pasó, mira lo que te pasó, eso te pasó por mirar tanto el celular, mi amor, mira, eso te pasó por mirar tanto el celular, amor, mi vida, mi amor, pero yo te he dicho que no te pongas tanto el celular, así tan cerquita, yo te lo he dicho, no te pongas el celular tan cerquita, mira lo que te pasó en el ojo, Mira lo que te pasó en el ojo, mi amor, si yo te decía a ti, no te pongas el celular tan cerquita, mira lo que te pasó en el ojito, no, pero eso, eso, mi amor, eso tiene cura, eso tiene cura, mira, mira, eso tiene cura, ven, yo te doy un beso, mira, yo te doy un beso, ya, mi amor, mira, eso tiene cura, ¿sí ves? Mira, ya estás linda otra vez, ya, venga pa' acá, no vuelva a mirar el celular tan cerca, ¿viste? No lo vuelvo a hacer.